El epicentro de la cultura vibra de emoción, recibiendo a dos grandes de la música llanera, Lara y Amazonas. Haciéndose presente en Talento de Corazón. En una transmisión conjunta de Corazón Llanero, TV, CTV, TV Fan, Vive TV y Colombia. Domingo a las 8 de la noche, ama y siente, Corazón Llanero. Gracias.